Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, un poco menos de una hora y por debajo de la mesa Te conto con mi bota, fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna y un concierto pa' Tijuana La prohibido era imposible pero hicimos lo que se nos dio la De tu mirada despegaron las razones que hicieron aquel desorden que quedó en nuestra cama Aterrizando de un viaje por el mundo que creamos los dos juntos Donde las reglas se esfumaban Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible pero hicimos lo que se nos dio la vana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el lobo no es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién toma y toma y toma y tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Y ном era la Britain Y�� 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 ¡Y��! Gracias por ver el video